Estoy con dos jóvenes soñadores, así es. Aquí los presento a José y a mi amigo David. Welcome, David. No es Spanish, ¿verdad? No es Spanish, pero él ha venido aquí porque tienen una campaña muy importante y se unen a todos los soñadores porque los soñadores no son solamente latinos, ¿verdad? Bienvenido, gracias por venir, José. Gracias a usted por tenernos. Gracias. Cuéntame acerca de la campaña. La campaña se llama Dreamers Across América o Soñadores Cruzando América. Somos en su mayoría latinos, asiáticos y afroamericanos viajando en diferentes ciudades y vamos a hacer diferentes campañas incluyendo acción cívica, registraciones para votar y luchando por reforma migratoria. Qué importante que es eso y lo que llama la atención bastante es el hecho de que también se unen a ustedes, los soñadores, por supuesto, los soñadores asiáticos. ¿Dónde estás, David? I am originally from South Korea. You are from South Korea. How long have you been here? In the U.S. I would say almost 18 years. Are you a dreamer? Yes, I am also a DACA. Sí, también soy un soñador. You have DACA. Yes, I do. Tengo DACA. How did DACA change your life? ¿Cómo ha cambiado DACA tu vida? Me ha beneficiado muchísimo a DACA. Me ha dado un permiso de trabajo, un social security y una licencia de conducir. Y además me ha salvado del peligro de ser deportado. Are you working right now? What are you asking for with this campaign? ¿Qué es lo que pides? A través de esta campaña pedimos, más que todo, concientizar y hablar un poco más acerca de la realidad de inmigrantes y obviamente la justicia social. Hay mucha gente que están luchando porque iniciativa por la tercera realidad. Y from all over the world, not just us, latinos that are fighting. Veo tu camiseta y dice, I'm undocumented, pero la UN está como entre paréntesis, ¿verdad? Sí, sí. Y esas son camisetas que ustedes están poniendo ahora. De hecho, trabajo con otra organización en California, que es de donde estoy, y son camisas que hacemos en esa organización. Y la razón por la cual tiene la UN en paréntesis es porque algunos que la aportan no son indocumentados, sino ciudadanos. Así que para demostrar solidaridad y unión entre nosotros, los ciudadanos y los indocumentados. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo pueden buscarlos y cómo pueden ayudar a su campaña? A la campaña pueden ir a Indiegogo.com y buscar DreamWriters Across America y seguir donando. Pueden también usar el hashtag DreamWriters Across America o DreamWriters 2015. Y todo eso nos aparecerá a nosotros y también nosotros estaremos conversando con la gente ahí. Nos pueden seguir en las diferentes ciudades en las cuales vamos a parar porque apenas vamos a empezar el recolhido en carro ahora, más tarde. Felicidades, chicos. Y muchas gracias. Thank you so much for being here. So you have to learn Spanish. Next time we're gonna be talking in Spanish. Pero ahora, ¿qué tal si vamos a hacer una pausa? Apóyanos, por favor, a estos jovencitos que son tan valientes de haber salido adelante y ponerse esa camiseta y no importa las nacionalidades. Gracias por estar. Thank you so much. Pausa y ya volvemos.